Bueno, eso es decisión del míster. Supongo que él tiene una filosofía, tiene una idea y la va a llevar a cabo. Si él cree que nos vendría mejor un cambio de sistema para no ser tan previsibles, pues sería lo correcto y todos estaríamos encantados. Está claro que él es el que toma las decisiones, el que manda y por el bien del equipo, si lo hace, pues adelante. Yo creo que cada entrenador, dentro de que es una misma filosofía, pues tiene sus variantes y que yo me encuentro cómodo con todas y con todos los compañeros. Bueno, yo al mateix estil que estos años, la filosofía de tener la pilota, de tener la posición, de crear ocasiones y defensivamente no somos un equipo muy potent físicamente, pero intentamos recuperar la pilota cuando la perdemos y si no, pues estar juntos y ser un equipo sòlid y compacto. Sí, sí, está claro que sí, que es un sistema de juego muy similar al que veníamos a practicar, con algunas variantes, pero está claro que es en la misma línea que veníamos y que los jugadores están en esta línea. Los jugadores están en esta línea. ¿Qué es el sistema de seguridad? ¿Qué es el sistema de seguridad? En la línea que se llama en la línea que se llama en la línea que se llama en la línea que teníamos aquí a la línea de carga? Gracias.